Vamos a hacer un programa bonito y también sencillo en planteamiento, pero que tiene muchas implicaciones. Imaginaos que tenemos aquí un yoyo o simplemente un disco y tenemos una cuerda que se enrolla en el disco y la cuerda sale por aquí y está enganchada en el techo. Nos piden en un instante dado calcular la aceleración del centro de masas del disco o simplemente la aceleración del disco. Cuando nos hablen de una única aceleración se refiere al centro de masas. Y también nos pueden preguntar, por ejemplo, cuánto vale la aceleración angular. Muy bien, en un instante dado. Bien, pues vamos allá. Como siempre, vamos a empezar haciendo el DCL. En este caso es muy sencillo porque tenemos solo dos fuerzas. Tenemos el peso aplicado en el centro y luego la tensión que está aplicada aquí. Como solo tenemos una cuerda, le llamamos simplemente T. De la ley de Newton de la traslación tendremos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Si yo llamo positivo hacia abajo, pues voy a tener el peso menos la tensión igual a masa por aceleración del centro de masa. Y por otro lado, de la rotación, me planteo si esto es eje fijo o eje móvil. Fijaos que este círculo va a estar un instante después, estará como por aquí. Así que no hay ningún punto que esté en reposo entre estos dos instantes, ni cualquier instante, de hecho. Así que esto se trata de eje móvil. Y eso implica que lo vamos a hacer todo referido al centro de masa. Así que vamos a calcular la suma de torques externos con respecto al centro de masa. Y esto será el momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración. Bien, aquí solo tenemos dos fuerzas. Entonces fijaos que como el torque está aplicado sobre el propio centro de masa, pero como el peso está aplicado sobre el centro de masa, pues no hace torque. Y ahora la tensión creará un torque, que será como siempre R por T. Si esto se desenrolla, pues esto va a crear un movimiento angular así. Así que cualquier cosa que cree torque hacia arriba va a ser positivo. Si yo sujeto aquí en este punto y tiro de esta fuerza, pues evidentemente esto va a rotar. Y de hecho es el único que lo hace rotar. Así que esto va a crear torque positivo. Y como esta distancia, mejor dicho, esta línea, que es esta R, y la tensión son perpendiculares, pues esto simplemente será T por el radio. Y un signo más porque he dicho que crea torque positivo. Así que juntando las piezas, lo que nos queda es que T por R es el momento de inercia de un disco respecto al centro de masa, que es un medio de MR cuadrado por alfa. Y tenemos una, dos y tres incógnitas. Necesitamos más ecuaciones. Así que, bueno, me salto toda la discusión. Y vamos a hablar aquí de ligaduras y cinemática. ¿Vale? Bien, tenemos una cuerda. Así que eso nos vincula, por ejemplo, si llamamos a este punto C, ¿vale? Y a este punto le llamamos P. Pues ya sabemos que la velocidad de C y la velocidad de P, la polea, es igual a cero. ¿Vale? Y por tanto, este se convierte, o podemos identificarlo como el centro de esa línea de rotación. Y por otro lado, la aceleración de C es la aceleración tangencial de P. ¿Vale? Que también es cero porque este punto está quieto. Con esto que hemos aprendido, como ya sabemos que eso es el CIR, pues es muy fácil calcular la velocidad, por ejemplo, del centro de masa. Será omega por la distancia al CIR. Y si derivamos con respecto al tiempo, la aceleración tangencial del centro de masa será alfa por R. Como el centro de masa describe un movimiento rectilíneo, siempre va a caer verticalmente, pues entonces esta es la única aceleración que tiene el centro de masa. No solo la tangencial, sino también la normal. Así que ya tenemos una ecuación, la que nos faltaba. Una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo pasamos a limpio y resolvemos. Tenemos mg menos t igual a m por ag, t por r, o de hecho voy a cargar una r. Fijaos que aquí puedo simplificar esta r con este cuadrado. Entonces me quedará t a secas. T igual a un medio de m por r por alfa, y luego a de g igual a alfa por r. Tres ecuaciones con tres incógnitas. En general, lo diré muchas veces, pero bueno, lo más fácil para resolver estos sistemas suele ser, primero, eliminar la cinemática de estas ecuaciones, sustituir la cinemática en la dinámica. Estas ecuaciones son dinámicas, y la otra es cinemática. Con lo cual, si hacemos esto, fijaos que aquí ya tenemos alfa, que despejamos de aquí, y nos va a quedar mg menos t igual a m por ag, y por otro lado, t igual a un medio de m por ag. Y luego el segundo truco, que hemos estado usando sistemáticamente todo el curso, es si yo sumo ecuaciones, me cargo las fuerzas internas, en este caso, bueno, la tensión no es interna, pero bueno, me cargo la tensión, y tendríamos simplemente mg igual a m más un medio de m por la aceleración del centro de masa. Simplifico la m, y lo que me queda es que la aceleración del centro de masa es tres medios de g. A ver, he hecho aquí algo raro. No. Sí, efectivamente, he despejado mal. ¿Vale? Esto es, perdonadme. Esto significa que g es igual a uno más un medio, es tres medios de a, y despejando, no tenía sentido que saliese más grande que la gravedad, porque estamos sujetándola. Así que esto es dos tercios de g. Metros por segundo al cuadrado. Y automáticamente la aceleración angular, lo sacamos de esta expresión, pues será dos partido por tres r, g, radianes por segundo al cuadrado. Bueno, problema resuelto. Así que, bueno, fijaos, esta va a ser la tónica general de los programas, por eso me gusta, es un problema sencillo, pero tiene todos los ingredientes. Tenemos ecuaciones de traslación del centro de masa, ecuaciones de rotación, con torques, cinemática, y ligaduras. Y esta va a ser la tónica general del sólido rígido, ¿vale? Hasta que veamos energía, que empezaremos a hablar de velocidad y velocidad angular dentro de la energía cinética, pues esto va a ser el escenario habitual. Voy a tener muchas ecuaciones y las tengo que cerrar al final, usando la ligadura, las ligaduras y la cinemática.